Continúan las lluvias intensas en El Salvador. Desde el fin de semana, el país centroamericano registró varias muertes debido a cientos de desprendimientos de tierra y caídas de árboles en las carreteras en varias zonas del país, especialmente en la región de Aguachapán, en el norte. Los primeros dos que fallecieron, lamentablemente un hecho en el que se estaba extrayendo arena, se acercaron a un talud, como ya se los había comentado, y pues el talud cayó sobre estas personas. Inicialmente el primero falleció instantáneamente, el otro fue rescatado, atendido, pero al final lamentablemente terminó falleciendo. El domingo el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia por 15 días para poder atender la catástrofe. El presidente, así como el jefe de protección civil, llamaron a la población a colaborar con las autoridades, especialmente con las órdenes de evacuación. Pero quisiera reiterar, si se les pide que evacúen, háganlo. Si viven cerca de algún talud, evacúen a una zona segura. Yo sé que el apego a las cosas materiales es muy fuerte, pero la vida no tiene precio, bajo ninguna circunstancia se le puede poner precio a la vida de una persona. En ese sentido, hoy por hoy, la prioridad número uno es salvaguardarse, estar en un albergue, se ha trabajado a fin de brindarle las condiciones necesarias. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias seguirán en los próximos días, aumentando los riesgos de deslizamiento, inundaciones y desbordamiento de ríos. En Honduras, las autoridades también declararon la alerta roja por el desbordamiento de un río en el sur del país, dejando a varias aldeas incomunicadas.